Bienvenidos a Finanzas con Humor, Manolo Zuna. Un hijo de Dios. Amén, Juan Carlos Gilbe. Hoy damos el inicio formal a un segmento que hemos titulado El Tema de Manolo. Porque señores, ustedes no lo ven, pero detrás de cámara Manolo siempre tiene un tema y una pregunta financiera. Buscando asesoramiento gratis, todo eso, gratis, eso es lo que él está haciendo. Pero bueno, ese es su fuerte. Ese es mi moneda oficial. Es su moneda oficial. Intercambio gratis. Así es. Entonces, hemos querido traer esas discusiones financieras y hacer este segmento para seguir informando, educando, contribuyendo a lo que tiene que ser, a lo que es, a lo que son las finanzas personales. Muy bien. Hoy, entonces, arrancamos con el tema de Manolo. Muy bien. ¿Qué tema tiene? Lo traía detrás de cámara. Digo, no, espérate, pero guárdalo, vamos a darle en el aire. Bien. Hay una preocupación porque yo soy el speaker del barrio. Oye. Sí. Soy el speaker del barrio. Ahí está. Del que quiere hacer dinero legal, legítimamente, pero sin pasar mucho trabajo. Porque que los tiempos de hacer dinero, partiéndote un brazo, eso pasó. No estamos en eso. Porque no es trabajar mucho, es generar mucho. Porque si fuera por trabajar mucho, todos los guachimanes fueran millonarios. Trabajan muchísimo. El que pique a sangre en la calle fuera millonario. Porque trabaja mucho. Bien. Es generar mucho. Ahora, mi pregunta para ti es, y ahí yo quiero probarte como asesor financiero. Te quiero probar. Es un reto para ti. Y es el siguiente. ¿Quién puede generar más riqueza? ¿El que gana mucho? Es decir, ¿el que gana más? ¿O el que genera más? El que produce más. El que... Hay un concepto. Cuando hablamos del que gana, es una persona que tiene un trabajo estructurado, que tiene una posición, que tiene un salario muchas veces alto. Y aquel que está generando dinero por medio de negocios, proyectos personales. Hay un primer principio, Manolo, que siempre toda persona en finanzas personales debe perseguir. Y lo hemos dicho, y lo hemos dicho, y se dice, y lo define la primera persona que le da forma a ese concepto es Robert Kiyosaki, en su libro del 1998, Padre Rico, Padre Podre. Padre Rico, Padre Pobre. Y es el concepto de libertad financiera. Él dice, y yo estoy de acuerdo con él, hoy hay una escuela de las finanzas personales que sigue esa línea. Él dice que toda persona debería perseguir la posibilidad de alcanzar una libertad financiera. ¿Qué es una libertad financiera? Es cuando yo genero dinero para cubrir mi estándar de vida sin que implique un esfuerzo mío. Es decir, que si yo me quedo en mi casa, yo sigo recibiendo una entrada que me permite mantener el mismo nivel de vida que yo tengo. Eso es libertad financiera, que no depende de un trabajo, que no depende de un esfuerzo. Que yo tengo una inversión, llámese un negocio, un proyecto, el cual, si yo me retiro, Manolo, si ya yo me retiro, me voy para mi casa, yo mantengo esa entrada de manera regular y sin que se vea impactado mi nivel de vida. Pero hay un elemento que tú y Robert no toman en cuenta. Está el elemento suerte, aunque pueda parecer un elemento fortuito, está el elemento suerte. Todo el mundo no nació para ser rico, todo el mundo no nació para tener negocio, todo el mundo no tiene suerte para el negocio. Hay gente que tiene suerte para el negocio, coge un préstamo y hace cuarto, y hay uno que coge un préstamo y se coge el capital, no tiene suerte y el negocio se le cae. Entonces, ese elemento no se puede poner como algo, con una fórmula tan sencilla como que, no, tú lo que tienes que hacer es generar más dinero. Sí, pero para generar más dinero también tú tienes que tomar en cuenta que esa persona tiene que tener suerte para hacer negocio, para que le vaya bien a los negocios. Hay gente que arrancan vendiéndole helado a pingüinos y los pingüinos le compran los helados. Y hay gente que en un sitio de calor, y no hay más sitio por ahí, se fajan a vender agua. Y todo el mundo tiene C por ahí, y por ahí nadie más vende agua, y no se le vende el agua. ¿Por qué no tomar en cuenta el elemento suerte? Le puede llamar suerte, le puede llamar, puede ponerle cualquier nombre. Definitivamente, eso es una realidad, no todo negocio que yo voy a emprender necesariamente va a pegar, va a crecer. Inclusive, eso que tú dices es mucho más amplio y profundo de ahí, Manolo, es una realidad. Inclusive hay muchas buenas ideas que simplemente no han pegado, y por eso no quiero decir que no eran buenas ideas. Hay varios elementos importantes que hay que tomar en cuenta, Manolo. Un proyecto, un hotel. Ese hotel hubo una persona que hizo la zanja, como tú dices, hubo una persona que pegaron los bloques, pegó el blog. Hubo una persona que hizo la decoración, un electricista, puso el aire acondicionado. Después el hotel está operando, tiene un manager, tiene un dueño, un inversionista. Lo primero que usted tiene, sobre todo a los jóvenes que no ven, a qué tú aspiras a hacer, Manolo. Es lo primero que usted tiene que definir. Porque hay personas que simplemente quieren ser recesionistas, y eso es válido. Igualmente que el que hace la zanja, también es válido. Pero en toda la estructura, en toda la pirámide, yo debo decidir a qué yo aspiro a hacer, porque tú tienes toda la razón. No todo el mundo va a ser empresario. Necesitamos a alguien el que pegue el blog, necesitamos a alguien el que pone el cable de electricidad. Entonces, es un elemento de yo decidir, de yo prepararme y darle. Ahora, hay otra realidad, Manolo, que siempre he dicho. Lo que usted va a hacer, hazlo bien. Trata de ser el mejor, aunque usted venda perchas. Si tú tienes un negocio de vender perchas, de vender hangers, de vender colgadores, hermano, usted tiene que ser el mejor. Yo siempre he puesto la historia, y lo hemos hablado en otros programas, de un limpiador de calzado en el aeropuerto de Isla Verde, en San Juan. Un limpia bota. Un limpia bota. Un limpia bota. Pero ese señor tenía una silla, con una silla de masajes, siempre el periódico, siempre, y tú lo veías en el aeropuerto, chuchan, chuchan, y la gente haciendo filas. Hoy, él tiene una cadena de limpia, de limpiadores, de limpia bota. Una franquicia. Una franquicia de limpia botas. Y es válido. Bien. Porque usted, a lo que usted haga, tiene que darle el toque para ser diferente, para llevar ese producto. Si usted limpia pisos, tiene que tratar de ser, Manolo, el mejor limpiador de pisos. Entonces, Juan Carlos, si ya tú y yo estamos de acuerdo en que en el elemento suerte es determinante, que tú no necesariamente naciste para tener negocio, pues entonces veamos la otra alternativa como forma de hacer riqueza, el ganar mucho dinero. Que tú busques una carrera que te haga ganar mucho dinero. Correcto, porque todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. El hecho de que usted pueda crecer profesionalmente una carrera y subir tu salario y todo eso, tiene sus ventajas. ¿Tú sabes cuál es la principal ventaja? O una de las principales ventajas, Manolo, es la seguridad del 15 y del 30, del cobro. Exacto, sí. Eso es muy bueno. Sí. Cuando usted se pone a este lado, yo que tengo ya 25, 30 años como empresario, que tú eres el que tiene que producir y poner a cobrar, y cuando ese negocio baja, que no hay con qué, que muchos hemos pasado por eso. Que hay que lamberse gente. Que hay que... Es duro. O en mi empresa, en un momento en que estábamos subiendo, que llegó el 15, y tú tener que decirle a tu plantilla de empleados, señores, en dos días le pago, en tres días, que no hay. Porque no hay. Parte del costo de emprender, que es muy alto. Parte del costo de emprender, pero cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. Por eso yo digo... Y yo no digo el factor suerte. Claro, hay algo de fortuito. Pero es la visión que usted tenga y lo que usted quiera hacer. Pero no es bueno también tú tener como un, como te digo, una cuota para tú invertirle a la suerte. Paso a explicar. Tu par de numeritos a la loto. No, pero ya... Irresponsable. Oh, pero sí, óyeme bien. Irresponsable. Si la loto está en 250 millones. Qué loto, ni qué loto. Oye, está en 250 millones y tú compras un Powerball. Porque estamos hablando para los días ya. Powerball de dos dólares. Son dos dolaritos que no te van a afectar, ¿eh? No te van a afectar, eso no va a embromar tu economía. Métele un dos dolarito. ¡Pam! Puede que la pegue. Métele algo a la suerte. Ponte una mano, puede pensar, a trabajo, a romperte el lomo. También, por learguito a la suerte, y va y compra el... ¿Cómo se llama? El Fai. Fai, que es el que tú... Yo no sé del otro, Manolo. Fai, que es la máquina. No sé nada de eso. Tú vas y tú los rayas. Y si los... Te dan 700 dólares de por vida semanal. ¿Sabes ese dato? Y tú lo... Y eso lo que cuesta es un dólar. Métele. Tú tienes que... No está mal que tú te saques 10 dólares semanal. Puede ser. Pa' tirárselo a la suerte. Yo te lo propongo. Un 10 dólares semanal que tú digas... Dos dólares pa' un Powerball. ¿Me entiendes? Cuando suba... Por ejemplo, dos dólares. Un dólar pa' el Mega Millions, que es más barato que pa' el Powerball. ¿Tú sabes ese dato? Es más barato. Un dólar mero. ¿Me entiendes? A Mega Millions. Y otro al For Life. For Life, que se llama. For Life, que es de por vida. For Life, le puedes... Comprar tu fracas pancito. Y juega de vez en cuando par de palé. Mírate a Cristian de vez en cuando. No te meten en el OnlyFans de Cristian porque cuesta mucho. Ahí se te va a ir un dinero. Pero tú acecha, gente. Porque así como se filtran... Se filtran videos de la materialita. Se filtran videos de Cristian también. Dándole los números. A veces son de los números que no salen. Pero vamos por qué. Tú haces tu esfuerzo. Y juegas par de palé también. Te puedes ganar 100 mil dólares. Eso está válido. Manolo, uno de los grandes... La cuota para la suerte. Uno de los grandes errores que se ve mucho en la comunidad latina. En Estados Unidos y en toda parte. Sí. Se llama vivir... Tener la expectativa de dar el palo. No, mi hermano. No viva esperando resolver tus problemas financieros. Dando el palo. Dándole al gordo. Usted tiene que trabajar. Tiene que estructurarse. Tiene que formarse. Tiene que tener un presupuesto. Tiene que tener los gastos más bajos que tus ingresos. Y tiene que tener todos esos conceptos financieros. Pero usted no puede aspirar que hacemos muchos hispanos. De tener un desorden financiero. Y esperando la herencia del tío. O esperando sacarme la loto. Para resolver mi problema. No, hermano. Usted sabe cuál es la probabilidad de que tú te saques la loto. No. Yo no digo la persona que quiera. Como tú dices. Jugar de un dólar o dos dólares. Es una decisión personal de cada quien. Sí, pero tú no estás riegando nada. Juan Carlos, eso es chévere. Que eso no es nada. Que tú digas. Voy a dedicar semanalmente 10 dólares. Oye eso. 10 dólares para la suerte. Son 40 dólares. ¿Quién ha quebrado con 40 dólares al mes? ¿Quién ha quebrado? Nadie. Incluso ustedes. Los que abogan por una disciplina financiera correcta. Ustedes mismos han dicho. Arriesga lo que no afecta a tu patrimonio. Tú vas a arriesgar 40 dólares al mes, papi. Que quién sabe que la puede pegar. Yo no tengo aquí mi calculadora financiera. Para yo tomar ese ejemplo. de 40 dólares mensuales en 10 años. Para que tú veas lo que significa eso. Oye, esta vaina en 10 años, mi amor. En 10 años. Pero Juan Carlos. Pero mi amor, en 10 años. Pero si te lo ganas antes de los 10 años. La suerte tuya no puede estar tan larga. Ni tan perezosa. Que tú tengas que esperar 10 años para que ella llegue. Ponle 5 años. La suerte te va a hacer plancha la vida entera. Es que uno de los elementos importantes de la finanza personal de Manolo es ver el valor del dinero en el tiempo, Manolo. No, pero 10 años es demasiado. Claro, no es demasiado, Manolo. Tú te proyectas eso por un año. Si al año tú ves que esos 10 dólares semanal no te han devuelto los cuartos. Tú dices, bueno, déjame bajarlo. Déjame bajarlo a 5 dólares semanal. Gardel dijo que 20 años no son nada. Sí, porque él no pegaba a Bloch, obviamente. Claro, pero Manolo, en el 1996 yo estaba acompañando a un amigo a una clase de termodinámica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Yo me había graduado en la universidad y termodinámica es una de las… él estudiaba ingeniería mecánica y yo estaba en una carrera de ingeniería mecánica. Termodinámica es una de las materias de más peso, los coladores, los famosos coladores de la carrera. Y fuimos a tomar, yo fui como oyente y el profesor decía, él tenía una propuesta para resolver el problema de la electricidad en la República Dominicana, pero el único problema de esa propuesta era que se llevaba 10 años. Todo el mundo hizo así. Pero mi amor… Pero este tipo está loco. Pero… Pero este tipo está loco. Hablar de 10 años viviendo apagones, ¿cómo va a ser? ¿En qué año estamos, Manolo? En el 2021. 2021. ¿Y se resolvieron los apagones? No, no. Si hubiesen resolvido, es resuelto en el 2006. Hace 17 años que tú hubieses resuelto. Entonces el tiempo es relativo, Manolo. Usted tiene que ver el tiempo y sobre todo ver el valor del dinero en el tiempo. Usted no puede ver 40, como lo está diciendo Manolo, que es una irresponsabilidad de Manolo. Es una irresponsabilidad. 40 dólares mensuales. Sí, vea esos 40 dólares a un año, a cinco años, a diez años. Póngale el valor del dinero en el tiempo. Porque usted no puede decir, no, 10 dólares semanales. Eso no es nada. Juan Carlos. Pero yo no hablo de riesgo, Manolo. No está bien, pero tú arriesgas más. 40 dólares nada. Tú no estás arriesgando gran vaina. ¿Qué va a perder tu guardia? Tú se gata en cualquier cosa. ¿Qué cuesta una jumbo? ¿Qué cuesta un cubetazo? Un cubetazo te cuesta 20 dólares en Estados Unidos. Te cuesta 25 dólares. En vez de tú meterlo en un cubetazo, tú lo metes en tu suerte. Al mes, 40 dólares, mi rey. Tú no estás arriesgando gran cosa. ¿Qué rendimiento me da 40 dólares al mes? Oye, si te saca la loto. Ahí están todos los cuartos. Ahí están todos los cuartos. Y un for life que te paga 700 dólares semanal de por vida. Señor. Ah, porque tú nada más estás mirando la parte de la inversión. Pero mira la posible ganancia. ¿Qué primera sección es esta? No, Manolo. ¿Es verdad, Juan Carlos? No, Manolo. La vida es suerte también. La vida tiene una dosis de suerte. Pero tú no puedes jugar en la vida a jugar a la suerte, Manolo. Por ejemplo, el tema de la salud. Usted tiene que alimentarse, hacer ejercicio, llevar un buen régimen. Pero tú no puedes jugar a la suerte. Ah, si tengo suerte y tengo salud. Si tengo suerte y me saco. No, hermano, seas responsable. Es una actitud sumamente irresponsable de tu parte. No, espérate. Trabaja, esfuércese, pero no jugando la suerte. No, Manolo, fue el irresponsable. Si yo le dijera a la gente, coge la mitad de tu salario y ponlo en la suerte. Ay, no. Yo te estoy diciendo una equinita. Pon tú. Una gente que cobra en Estados Unidos un salario que te digo al mes de 4 mil dólares. Espérate que esto no se puede quedar así. Déjame hacer el cálculo. Hazte el cálculo. No, eso no se queda así. Calcula un promedio. 40 dólares, 40 dólares. 3 mil dólares mensual tu gana. Ponte un promedio de 3 mil dólares mensual tu gana. ¿Qué representa 40 dólares en términos porcentuales? Calcula el porcentual. El porciento que representa 40 dólares al mes de una persona que gana 3 mil dólares. Calcúlalo. No, pero eso no es el tema. No, no. Calcúlalo. ¿Qué porcentaje que tú le estás dedicando a la suerte? A ver si yo soy responsable. 1.33. Eso es una buchigada. La han viendo nadie se llena, mi amor. No, pero yo lo que le estoy diciendo. Eso es una buchigada. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que tome esos 40 dólares al mes. Dime en qué negocio una gente puede invertir 40 dólares al mes. Dime un negocio, una inversión. No, Manolo. No, mi amor. No te hagas loco. Es que no se hace nada con 40 dólares. Y como no se hace nada, mételo en suelta. ¿Quién sabe? Si tú del tablazo. Te voy a poner el primer ejemplo. Dale ejemplo. El primer ejemplo. A los jóvenes. No se lleven de Manolo, señores, que es una anti-educación. No se lleven de Manolo. A los jóvenes. 100 dólares. Voy a poner un poquito más que el número que tengo para no meterme en la calculadora. Que también podemos irnos por ahí. 100 dólares. Dale. 100 dólares mensuales. Una persona con 25 años que coloca en su fondo de retiro, en los Estados Unidos, 100 dólares mensuales. Ahí que te guarda duro. Dale. Dale. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien. Un joven de 25 años que decimos que la edad máxima que una persona debe comenzar a aportar para su fondo de retiro. Aporta 100 dólares mensuales. Cuando se vaya a retirar, que la edad son a los 65 años, va a tener, consiguiendo un rendimiento promedio de un 12 mensual en esa colocación que lo puede conseguir en mutual funds, en fondos mutuales, va a tener, Manolo, un millón 100 mil dólares para retirarse. 100 dólares mensuales, Manolo, colocando en su fondo de retiro. ¿Cómo tú vienes a decir y a tratar de quitarle el valor que tiene el dinero? A eso tú no le estás sumando. En ese tiempo él puede perder el trabajo. Tú no le estás sumando eso. En ese tiempo él se puede enfermar y tiene que jalar cuartos de ahí. Tú no le estás sumando a él en ese tiempo. Que le pase lo que nos está pasando aquí a nosotros con la AFP. Que ahora de tu propio cuarto no te pueden dar. De tu propio cuarto no te pueden dar. Tú no le estás sumando a él. No, porque es un fondo para cuando tú te retires, Manolo. Sí, pero mientras tanto, las utilidades que ellos le están sacando a esos fondos que están ahí es altísima. Eso es correcto. Ajá. Mientras tanto, tú lo que estás ayudando a que el rico sea más rico y tú sea más pobre. Con la esperanza de la pensión. La pensión no es una esperanza de una gente para vivir. La pensión es muy remota. Eso está muy lejos. A la gente hay que hablarle de la hora, de en qué tiempo tú puedes, en tu vida útil. Porque qué diablo haces tú con esperar, viejo, tener cuarto y no poderlo gozar, nada más gastarlo en patillas. ¿Dónde que está la gracia? Manolo, toda persona... Eso es como el que ahora no come, ahorra para no comer demasiado, para el futuro comer. Y cuando le llegue el futuro, no puede comer porque no tiene dientes. Señores. Ahorrate de balde. No se lleven de Manolo, sobre todo a los jóvenes, preparen su retiro para que tengan un retiro digno. No, haga cuarto. Para que tenga... Haga dinero. Esa es la consigna. Haga dinero. Claro. Para que usted lo goza en su juventud también. Y además, claro. Y además, piense en el futuro y en su retiro. Por eso los países desarrollados tienen esa gran diferencia con nosotros en Latinoamérica, que no trabajamos. Y por eso nuestros envejecientes, un momento, por eso nuestros envejecientes, la gran mayoría, tienen una vejez en miseria sumamente limitada, donde los hijos, en una gran mayoría de casos, donde los hijos tenemos que cargar con nuestros padres, porque no se prepararon y no ahorraron para su vejez. Eso, no es porque esa gente no ahorró, es porque nosotros vivimos en países corruptos, que ahí está el caso del Instituto de Seguro Social, que después que todo el mundo creía que tenía un gran dinero ahí, ah, no, que el dinero no está. Porque el gobierno irresponsable, los gobiernos irresponsables que hemos tenido, lo cogieron prestado y después nos lo devolvieron ese dinero y lo desfondaron. Ese otro, esa otra connotación. No es porque no ahorraron, porque la mayoría de manera automática no descuentan dinero, es como los impuestos. No descuentan impuestos. Y después, ¿dónde están los cuartos? Después, está el caso Baninter, Baninter daba muchísimo dinero, se embromó Baninter, Baninter se embromó, pero el dueño de Baninter sigue rico. Pero tú el que ahorró ahí perdió su dinero, perdió lo que ahorró, lo perdió. Ah, díte ese dato, es muy bueno, sí, ahorra, ahorra para el futuro, para el riesgo de que a lo mejor en el futuro, cuando tú vayas a buscar esos cuartos, esos cuartos no están, porque el dueño de ese sitio donde tú ahorraste, se desgaritó con tu cuarto. Manolo, obviamente, piensa en tu retiro y colócalo en elementos, porque en nuestro país hay un tema importante de corrupción, y eso es correcto, y es cierto, y lo hemos hablado. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay muchos instrumentos, muchas facilidades para tú poder ahorrar en lo que es ese fondo de retiro. Porque yo no estoy diciendo que tú dejes de vivir hoy, y no respires, y no vayas al cine pensando solamente en tu retiro. No, vive el día de hoy, trata de tener una vida que te presente todos los elementos para tener una vida plena, pero sin dejar de pensar en tu retiro. Piensa en tu retiro, porque no es verdad, no es verdad que no vamos a morir. Muchos mueren en el camino, pero la gran mayoría no. Llegamos a los 65 años sin ni uno. Juan Carlos, vamos a hacer un sondeo rápido aquí, con esta pregunta que yo te voy a hacer, y que le voy a hacer lo que tenga aquí. Nada más tienen que levantar la mano, al sí o al no. Todo el mundo está aquí contigo, Manolo. No, 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 la verdad, el pick es el de los barrios, soy yo. Oye, Manolo. Atiende esto. ¿Qué usted prefiere, qué ustedes prefieren? ¿Vivir 50 años bien disfrutándote la vida, o vivir 100 enfermo llevándote el diablo? ¿Qué tú prefieres? 50 años llevando una vida decente, y que a los 50 te fuiste, pero ya te lo gozaste la vida y viviste una vida decente, y la disfrutaste, o 100 años enfermo, con hachaque y sin cuarto. Levanten la mano a los que prefieren los 100 años. Nadie. Levanten la mano a los que prefieren los 50 años. Nadie. Nadie, 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 nadie levantó la vida. Son unos charlatanes, son. Estos son unos charlatanes irresponsables. Tú le hiciste seña, entonces la parte mía, ahí no levantan la mano. Son unos charlatanazos. Yo estoy hablando por ellos, por eso que los lleva el diablo. Tú no puedes estar defendiendo gente. Yo de sindicalista, defendiéndolo a ellos, y mira, no me hacen coro a mí. Ah, porque por eso es. Entonces, por eso se lo llama el que no trae a nadie. El viejo sata que te lleva sin papeles. Manolo, la expectativa de vida del dominicano, la expectativa de vida del dominicano, está en 73, 74 años, del dominicano. Sí. Y en Estados Unidos está... Háblame de la calidad de vida en esos 73. No me hables nada más de la expectativa. La expectativa, la expectativa. ¿Y qué haces tú con llegar a usted? Tú llegas a 73, y estás como hay unos pobres hombres por la calle ahí, arrastrando una carretilla a los 73. No, él tiene 80, pero está llevando el diablo. Me dio la razón. Ya, señores, gracias por ver este segmento. Me dio la razón. ¿Tú quieres llegar a los 73 arrastrando una carretilla? No. Ah, trabaja para tu fondo de retiro, bárbaro. Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Pero también trabaja para generar dinero, para cuando te llegue tu retiro, tú tengas tu propio fondo. No nada más que tú te, poniendo a otro como un zanja que te reúna a los cuartos, y el primero, el uno, el dos y el tres, cobran los cuartos y tú eres el diez. Cuando llegan donde ti ya no hay dinero, y tú le has pagado al uno, al dos y al tres. Hasta aquí el tema de Manolo. Muchas gracias. Ese es un tema, Manolo. Lo zanja, después voy a analizarlo. Señores, sí, hay que pensar. Hay que vivir la vida, Manolo. Sí. Estamos de acuerdo, porque tampoco usted vivir donde usted no puede. Nosotros la vivimos. Tú la vives a tu manera, yo la vivo, pero la vivimos. Tú deberías ampliar un poquito y darte un poquito más, incrementar el gasto, Manolo. No, espérate. Incrementarlo un poquito y vivir esa vida como debe ser. Gracias por ver este segmento del tema de Manolo. No se dejen desinformar de Manolo, señores. Mantengan siempre los conceptos de las finanzas personales claros. Tenga un propósito de vida. Porque hay que vivir, decía un sabio, Manolo. Hay que vivir cada día de hoy como si la vida se fuera a acabar, pero también vivir cada día como si la vida no se va a acabar nunca. Porque hay que estar preparado, Manolo, y ver, ver, ver el día y ver el mañana. Hay que hacerlo. Señores, gracias por este segmento. Esperamos, yo espero poder convencer a Manolo en el próximo segmento con el tema. Y vamos a ver el tema que trae Manolo. Veo uno más duro después. Nos vemos aquí en su programa Finanzas con Humor. ¡Suscríbete al canal!